Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, con Hebermudez el pantalón. Calcho Mercato de la América. El proyecto del Polilla da Silva. Refuerzos, fichajes, llegadas, salidas, plantilla. Todo lo que usted quiere saber. Por eso like si le gusta. Si no le gusta, dislike. Si comparte opiniones, like. Si no las comparte, dislike. Si se le da la gana porque nos estima, dejar un like. Bacano, gracias. Si le da la gana porque no nos estima y le caemos mal, meter un dislike. También gracias, no hay ningún problema. Nosotros a todos les queremos ir de gratis y suscríbase a este canal que es el canal número uno del fútbol de Colombia y uno de los más grandes del continente latinoamericano. ¿Cómo se suscribe? Ahí en la página principal hay una barrita que dice suscribir. Si usted pincha en esa barrita, se suscribe, activa notificaciones y se pega a nuestra comunidad. Se hace miembro de la comunidad del parche del fútbol. ¿Listo? El proyecto del Polilla da Silva en América de Cali. Bueno, pregunta para Don Tulio Gómez. ¿Habrá proyecto, Don Tulio? ¿Le dará usted tiempo al técnico de desarrollar un programa de trabajo? ¿Traerá jugadores de nivel, de calidad, para que le ayuden al equipo a pelear por el título? No a ser campeón porque eso no lo garantiza a nadie. Pero sí, son jugadores realmente, no galácticos. La gente no pide jugadores galácticos. No está pidiendo ni a Bellingham, ni a Brandt, ni a Enricán. No, 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 tampoco, pues. Ni a Cabán, ni siquiera, no. Pero sí jugadores de nivel que le aporten a la América para poder pelear en este platanal, ¿no? En este platanal. Porque la pregunta es esa. ¿Sí le va a dejar armar un programa de trabajo, le va a dejar desarrollar un programa de trabajo, usted Tulio Gómez y Marcela Gómez al Polilla da Silva? ¿O vamos con el círculo vicioso del último tiempo? Dos, tres meses y chao Cuatro meses y chao No duran ni un semestre y chao los técnicos ¿Y qué jugadores van a llegar? Porque es que el año pasado Imagínense, se fueron Carlos Darwin y Portilla ¿Y quién llegó? Que ahí es donde están los problemas de América Ahí es donde están En las decisiones de sus dirigentes Ahí arranca todo Entonces, don Tulio Usted que está echando mucha milonga Don Tulio es milonguerito No es un milonguerito bacán Sí, el tipo es bacán, bacán Bacán Pero está echando más milonga De la habitual Entonces ya lo están tomando Por el pastorcito mentiroso Y eso sí ya es complicado Bien Llegó entonces don Tulio, sí La hora de ponerse serio Y también Marcela Gómez Está ahí, toma decisiones En este tema de América de Cali De dejar la improvisación Y tomar mejores decisiones De elegir bien De permitir esto con mayúscula y en negrilla De permitir que el director técnico En este caso el Polilla de Silva Que ya lo nombraron Pueda desarrollar un programa Un programa de trabajo Eso es fundamental Eso es básico Eso es básico Eso es importante además Es decir, no echarlo a los cuatro meses O a los cinco meses Y lo otro Traer cuatro, cinco jugadores No diez ni veinte Jugadores de nivel No superestrellas Ni galácticos No, de nivel Para ayudar al equipo A buscar Los títulos En el segundo semestre Título de Copa Y títulos de Liga Bien Estamos o no estamos Opinen Los quiero leer A los hinchas del Conjunto Escarlata Ahí en la caja De los comentarios A ver Hagamos un balance De la plantilla Que terminó Con América de Cali A ver Quién sí Quién no Quién se queda Quién se va Cierto Quién Ha justificado Vestir esa Gloriosa histórica Camiseta roja Y quién no Porque esto es así Esto es así A ver Arranquemos Like Dislike Listo Este jueguito Like Si usted cree que debe continuar Si usted Porque quiero interacción Queremos interacción Con ustedes los parcheros Y si usted Nada Dislike Listo A ver Arranquemos Joel Graterol Like Like Un arquero que da seguridad Un arquero Que da garantías Jorge Soto Sí Está bien Para que pelea ahí El puesto Como arquero En América de Cali Ya después está David Quintero Es un pelado joven Está Juan Múnera Pues también Andrés Mosquera Guardia Sí Estuvo lesionado Pero yo a este jugador Le creo por su experiencia Andrés Mosquera Para la defensa Ok Gastón Sauro Pues ya se fue Y bien ido Poco o nada En América de Cali Jason Palacios Dislike En mi opinión Opinen ustedes Los quiero leer ahí En la caja de los comentarios No marca diferencia John García Las lesiones Lo golpean Bastante Bastante Pero es un jugador Que cuando está a porta ¿Sabe? Por la experiencia Que tiene Podría quedarse Seis meses más Allí en América de Cali Si es que no se trae Otro central ¿No? Central quizá más joven Que le dé más energía A la defensa Del conjunto escarlata Pero bueno Démosle Por su experiencia A John García El like Ok Daniel Bocanegra Obviamente Veterano Que ha mostrado Jerarquía Y categoría Ahí en la defensa No ha necesitado Cinco meses Ni seis meses Ni un año Para adaptarse No llegó Se puso la roja Y empezó a rendir Y a mostrar nivel Daniel Bocanegra David Mina Lateral por izquierda Este muchacho Lo hizo muy bien El año pasado Desapareció Pero creo que tiene potencial David Mina Like Edwin Velasco Uno de los veteranos Del equipo Yo le daría like A Edwin Velasco No es fácil Conseguir laterales Por izquierda Incluso Él puede ser Tercer central Lo hace bien Edwin Velasco Está Por la derecha Sneijder Mena 26 años A veces se apaga Demasiado Pero es un jugador Que puede continuar Tampoco es que haya Muchos laterales En Colombia Digamos que Tiene energía Está bien Ok Nilsson Castrillón Si a mí realmente No me convence mucho No me convence Dislike Opinen ustedes Los quiero leer ahí En la caja de los comentarios Yosen Escobar Pues naturalmente Es de los jóvenes Lástima que se haya perdido En el último tiempo Y esa es una de las tareas Del Pulilla Reenganchar a este jugador Bueno Y él también Yosen Escobar Franco Leis A mí no me disgusta No sé por qué Los técnicos anteriores No lo tuvieron en cuenta Ni Lucas Gomelo González Ni Farías Pero a mí es un jugador Que no me disgusta 30 años Me parece que es un buen Pivote Y que puede aportar Pasa que Lo borraron Lo borraron Y yo creo que Él le podía hacer La segunda paz Porque es que paz Con 35 36 años Jugar todos los partidos Imposible that Pero lo borraron Yo Si él quiere naturalmente Quedarse Yo Le doy el ok Ya es cuestión que Él porque él de pronto Dice no Yo aquí no me quiero quedar Siempre he chupado a bancas No me han dado la oportunidad O esto o lo otro Y bueno Entonces chao Pero Aleix Yo creo que Ese es un jugador Ese es un jugador Que puede tomar riendas Ahí en la mitad de la cancha De la América de Cali Donde se necesita Donde se necesita Luis Alejandro Paz Ya es un hombre veterano Respetado naturalmente En el club Pero muy veterano Hay que dejarlo terminar Naturalmente el contrato A Luis Alejandro Paz Por respeto Por el respeto Que se merece el profesional Oscar Hernández Es un jugador Que no No me convence Jader Quiñones Lástima que se apagó Pero tiene 23 años Jader Quiñones Like Like Se puede recuperar Este elemento Y se debe recuperar Es otra de las tareas Que tiene el nuevo técnico Del conjunto Escarlata Harold Rivera Está bien No está mal Que continúe Pero pues no es el hombre Para darle El liderazgo Del centro del campo De la América de Cali Como lo hizo Farías Que ahí es donde Estamos mal Ahí es donde Estamos mal Bien Si está bien ahí Un actor de reparto Pero papel protagónico No No le da No le da No le da Edwin Cardona Pues ya se fue Y bien ido Hizo poco o nada En América Jugador venido a menos Y apenas tiene 31 años Edwin Cardona Ahí Dios mío Que desperdicio Después estos muchachos Se arrepienten Cuando ya tienen 37 38 O están ya retirados Se arrepienten Y yo no haber jugo Yo no haber aprovechado Yo no haber Porque 31 años Es un desperdicio Para el nivel de ahora Y para ese talento Que desperdicio Alexis Zapata Pues ni quita ni pone Pero puede estar ahí Alternando Por lo menos Seis meses más Luis Sánchez Cuando se recupere Pues naturalmente Es del club Lástima Tantas lesiones De Luis Sánchez Andrés Sarmiento Arrancó fenómeno Y después Se apagó Una pena Porque también Es un jugador Con potencial Dislike Hay que buscar Un extremo Ever Valencia Ese es un jugador Que ha aportado Le doy like Ever Valencia El zurdito El extremo también Michael Barrios Llegó con mucha expectativa Y poco o nada Bueno Podría 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 darsele una chance A ver si sí A ver si sí A Michael Barrios Víctor Víctor Ibarbo Víctor Ibarbo Víctor Ibarbo Pues ya se fue Y bien ido Opínenlos Quiero leer ahí En la caja De los comentarios Rodrigo Dejar que termine Dejar que termine el contrato Darle posibilidades Pero hay que entrenarle bien Y hay que darle Todos los contextos Para que pueda rendir Pero si hay otro Que lo hace mejor Pues el otro Es el que tiene que jugar Bien Eso es lo que yo creo Ahora Si ese El veterano Le hace ramos Le hace paz Lo hacen bien Pues que jueguen Es que América Lo que finalmente Necesita es rendimiento Eso es lo que se necesita En un equipo de fútbol Que el que esté Que el que juegue Rinda Aporte Ahora Estos son jugadores Por ser naturalmente Veteranos Que deben entrar En una rotación No pueden jugar Todos los partidos Y no deben jugar Todos los partidos La rotación En estos jugadores Aplica Pero de pe a pa De pe a pa Y por ejemplo Con Lucas González Pa jugaba Todos los partidos Y Franco Leyes Los veía desde la tribuna Esas son las cosas De los técnicos Que uno a veces No entiende Bien Pero es eso Hay que respetarle Su entidad Que termine En el contrato Ofrecerle Los mejores contextos Darles todas las herramientas Meterlos En una rotación Naturalmente Y ellos Con su rendimiento Y con su performance Física Y también Técnico Táctica Pues le van a ir diciendo Al técnico Si deben jugar Más minutos Menos minutos Más partidos Menos minutos O quién Listo Opinen ustedes Pero Adrián Ramos Ok Los leo Ahí en la caja De los comentarios En ese orden de ideas América en el mercado ¿Qué necesita Para armar Una buena plantilla? Primero Después Con una buena plantilla Intentar armar Un buen equipo Con trabajo A ver ¿Qué necesita América? De acuerdo a todo Lo que hemos visto Durante el semestre Y durante el último tiempo Creo yo que Para el arco Está bien Con Soto Y con Graterol En la zona De centrales Si se pudiera Traer No es una urgencia Pero es importante Si se pudiera Traer un central Más joven Porque es que Mosquera Guardia Tiene 34 años Pero es bueno García va para 35 Si no estoy mal Boca Negra También es un veterano Entonces se necesita Y un central Un central joven No es urgente Es importante Es importante Bien Para la zona izquierda Yo creo que con Mina Y con Velasco Está ok El equipo En la zona derecha Mena Necesita a alguien Que 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 le haga el 2 O que le haga el 1 Entonces América Si necesita Un lateral Por derecha A ver Estilo Voy a poner un ejemplo No es que A ese lo vaya a fichar América Ojalá lo fichara Y no va a decir Carvajal O no va a decir Walker Para que después No digan No es que no hay plata Y No, 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 no Ni Carvajal Ni Walker Bien Pero Por ejemplo Un Mateo Puerta Un jugador De ese estilo Rendidor Competitivo Con muy buena proyección Al ataque Y con buena capacidad Defensiva El de Águilas Uno así Ya Eso ya le corresponde Al trabajo de Scouting De América A ver a quien lleva No Pero Necesita un lateral Derecho Necesita Mínimo Pues Por barato Dos volantes Dos volantes Un medio centro Y un ofensivo A ver Estilo que Voy a tirar un nombre acá Alex Mejía Alex Mejía Yo sé que Es un nombre Que estoy tirando No es que lo vayan a fichar Pero es que yo veo A ese jugador Jugando con jerarquía Lo mismo decían De Boca Negra No, pues que ese es Verdolaga No, pues que ese tipo Ya está viejo Y vea El hombre llegó Y con profesionalismo Se ha puesto La roja De la América Y ha rendido Y muestra Categoría jugando En este Platanal ¿No? En este Platanal Entonces Yo he visto En el Cali Es más Serio Rinde Lo que pasa es que El equipo Si es Una flojera Y es muy mediocre ¿Cierto? Entonces pues Ahí no va a rendir nadie Pero ese jugador Para que Se haga cargo Es que lo que les digo Usted no le puede No le puede poner La 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 cintilla De liderazgo A un muchacho Como Rivera Bueno que tampoco Es muchacho Eso lo tiene que asumir Un tipo con Charreteras Y Por ejemplo Un Alexander Mejía De ese estilo De ese estilo No estoy diciendo Que sea ese De ese estilo Necesita América un medio centro Que ahí asuma Que se haga sentir Y que potencia A los demás Porque de pronto Un tipo de esos Potencia a Yosen Escobar Como interior Y potencia A Jader Quiñones Porque hay que potenciar A estos futbolistas Hay que potenciarlos Hay que potenciarlos Y los veteranos Los experimentados Los potencian Entonces estamos hablando Yo estoy hablando De armar una columna Vertebral Veterana De experimentados La columna vertebral No los once No Cuatro o cinco posiciones Con hombre Atrás boca negra En la mitad Un estilo Alex Mejía Ese el cinco El diez Es que lo tenían Ahí Yo no sé Qué pasó Porque le pusieron A pararle bolas Al Gomelo González Que se la pasa Más pensando En juegos de soldaditos Que en juegos de fútbol Él piensa Que es que Esos son soldaditos Que se paran Ahí no se mueven No, no, no Tenían a Carlos Darwin Quintero Ah Esa es la ficha Ahí Detrás del punta Por delante De los volantes Con libertad de acción Para que llegue Y haga gol Para que Como jugó En sus primeras De cambio En América Y como jugaba Además potenciando A Mina A sus compañeros Veteranos De la columna vertebral Un Ese Lo tenían ahí Lo dejaron ir Pero Necesita Esos dos Centrocampistas Bien Necesita Un extremo Oiga Están hablando Del Dubidubi Vergara Pues sería genial No ha pegado Mucho en el fútbol Internacional Él Pero en América Pegó Es un jugador De hueso rojo Como dirían popularmente El milonguerito Arango Y el milonguerito Quintero Cierto Eh Y pues Si llega Obviamente Ya conoce La plaza Y la gente Lo quiere Y demás Y aquí se puede Repotenciar De pronto Es Ese es su lugar En el mundo El América de Cali Hay jugadores Que sí Solo rinden En un equipo Y por más talento En ese equipo Bueno De pronto estamos Con Dubán Vergara Si es que llega ¿No? Se está hablando O un estilo Biliarse Vaya ese Biliarse Del Once Caldas Es fregado Para jugar ¿Ah? Tiene picante Es desequilibrante Oh no Carepollo El Biliarse Ese Y es joven No es veterano Ni nada De eso ¿Cuántos años Tiene el Biliarse? Ya ha jugado Ya en el fútbol Internacional Y tiene personalidad Para jugar Tiene carácter Tiene desequilibrio Tiene energía No es malo ¿Ah? 25 años Bueno Y ahí está En Once Caldas ¿No? Y América Necesita también Un 9 A ver Un 9 ¿Cómo quién? Pues yo También lo tuvieron Ahí Y no se decidieron Y vea Hugo Rodallega Si veterano Yo sé que van a decir Ay Bermude Pero usted ya quiere Hacer eso Un vegestorio Aquí No, 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 no Les estoy hablando Que la columna vertebral Usted la arma con veteranos Un central veterano Un medio centro veterano Un 10 O un enganche Con ese récord Y un punta Y después Ya le mete la energía En las demás posiciones 5 o 6 posiciones Con buena energía Entonces ahí tiene a Escobar Tiene a Jader Quiñones Tiene al Mina Tiene al Mena O al lateral que llegue Tiene al Michael Barrios Tiene al Dubán Vergara Que no sería veterano O el Williars El extremo que llegue Y ahí ya usted arma Tiene usted Usted ya arma Un equipo más compensado Porque tampoco Que sean 11 veteranos Tampoco que sean 11 niños Porque es que Esa camiseta de América Es pesada Entonces ahí les estoy hablando Un lateral Dos volantes Un extremo Un 9 4 5 jugadores Pero bueno Estulio Pero bueno De nivel No cañengo Es que Tulio Siempre mete unos cañengos De verdad Tulio Usted es un bacán Y usted sabe Pero usted mete unos cañengazos En el América Que es que uno dice No pero Tulio A ver De vez en cuando Dese la pela Que si usted Si usted se da la pela Y no sale Porque puede no salir Pues uno viene aquí En los micrófonos Y lo defiende Y dice Vea Yo lo he defendido Con el tema de Gareca Y lo he defendido Con el tema Del chileno De Alexis Porque Lo intentaron Lo buscaron Hicieron la gestión De Vidal De Vidal Perdón Lo intentaron Ah pero Que hacemos Si Alexis Quería jugar en Colo-Colo Y Colo-Colo Le propuso Ahí no hay nada Que hacer Y que hacemos Si le llegó Una oferta A Gareca De la selección De Chile Y le pagan Cinco veces más Que en América Pues no hay nada Que hacer O sea En esas cosas Uno Uno respalda Uno respalda Pero es que Hay veces Uno jugado Que uno dice No Que cañengo Mete el viejo Mete unos cañengas Entonces no Cuatro Cuatro de nivel No son diez Pues no Cuatro pero de nivel Para que realmente Se arme un equipo fuerte Se arme un equipo Que peleé Se arme un equipo Porque es que A ver Yo me aterro Que en este fútbol Hermano A ver Yo Yo no sé Si es que Los jugadores de América Por ejemplo Del Nacional Que también quedó Por fuera Y fue una vergüenza Se dieron la mano Nacional de América Eliminados de Tornos internacionales Y también de las finales Yo no sé Si los jugadores De esos equipos En estos días Me ponía a pensar Cobran muy Muy mal Ah Y ahí le pregunto A los dirigentes Cobran muy mal Esos jugadores Que ustedes llevan Les pagan cualquier cosa Porque es que No se comportan Como jugadores De equipo grande Realmente Muchos Muchos Yo veo que Por ejemplo Los del Real Madrid Son los que más Cobran en España Y quién es el campeón De España Y quiénes son Los jugadores Campeones de España Los del Real Madrid Los que más cobran No es ni el Rayo Vallecano No es ni Los Asuna De Pamplona Ni el Girona Siquiera que hizo Una gran campaña El que es campeón No Eso es El Barça O el Madrid Y el Atlético Los que más ganan En Inglaterra ¿Quiénes son los que más ganan? Los del City ¿Qué equipo gana? ¿Y qué jugadores son los que ganan? La Premier El City ¿Sí o no? En Italia Los que más cobran Son los del Inter ¿Quiénes ganan La Liga Italiana La Serie A? El Inter Pero aquí a mí me dicen Que los de Nacional Los de América Son los que más cobran Y no clasifican Ni a las finales Esa sí no la entiendo Explíqueme usted Tulio Gómez Esa vuelta Que dice Que los de América Y los de Nacional Son a los que mejor Les pagan Los que más Y puede que sí Yo no digo que no Pero que han eliminado Y les estoy mostrando casos Donde Los que más cobran Son los que ganan Es que es la lógica Para eso les pagan Si no entonces Están metiendo las patas Ustedes los dirigen Le están pagando A un montón de jugadores Que no están al nivel De ese equipo Y ahí Son ustedes los que Meten las patas Créanme Porque yo no entiendo eso No entiendo eso Este es el único lugar Del mundo Donde eso pasa Que los que más cobran Los que mejor cobran Quedan eliminados Ni siquiera De a para ser octavos Imagínense De 20 Porque en todo lado veo Que los que más cobran Son los que son campeones Que es lo lógico Que más cobra Es el mejor Y el mejor Es el que gana Y es campeón Pero acá no Entonces revisen eso Usted Tulio Gómez Y bueno Y los extensivos A los dirigentes Del Nacional También Porque les pasó eso Que cobran Que pagamos Los mejores salarios Del fútbol colombiano Que yo no sé qué Y yo veo Y décimos Un décimo Y no clasifican Siquiera Eso solamente Pasa acá Entonces Está muy mal Está muy Pero muy mal Los dirigentes Pagándole a gente Que no Que no está a la altura Esa es la realidad Bueno Opinen ustedes Los quiero leer Ahí en la caja De los comentarios Esperando que Tulio Gómez Realmente Deje la milonga Y se traiga Unos cuatro Buenos players No galácticos Pero cuatro Buenos players Para que con lo que hay Y con El trabajo del técnico Que se lo dejen Desarrollar Que le dejen Desarrollar el programa Eso es lo otro Pues América Realmente Con trabajo Y con buenos futbolistas Porque esto es Con trabajo Y con buenos futbolistas Vea que a las finales De la Champions No llega No llega El 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 Quievo Verona Quienes llegan Los que invierten Es decir Los que llevan Buenos futbolistas Y los que tienen Tiempo de trabajo El Dormund Tiene harto tiempo De trabajo Llega El El Real Madrid Invierte Tiene harto tiempo De trabajo Llega En la otra competición En la Europa League El Atalanta Tiene harto tiempo De trabajo Con Gasperini Como 6-7 años Llega a la final Y el otro Ha dejado desarrollar Un programa A Xavi El Leverkusen A Xavi Alonso Y Xavi Alonso Ha desarrollado Un buen programa De trabajo Llegó También hay una inversión Es que eso Creer que Que uno así De la noche a la mañana O Soplando las botellas Llega No, no, no Es con trabajo Y con inversión Entonces Hay que invertir En 4 buenos Players Que tengan nivel En 4 campeones Jugadores con pasta De campeón Realmente Y darle El tiempo Al entrenador Que desarrolle Un programa El Polilla da Silva Es un buen entrenador Es de la casa Conoce el entorno Ya cuando estuvo Le fue bien En su primera etapa Con un equipo También bastante Discreto En nómina Bastante discreto Y le fue bien Entonces ahí mostró Capacidad de trabajo Pero Si no tiene players Va a ser muy Pero muy difícil Y cuando hablamos De players No es solamente Que le pegue bien Y que controle bien Y que haga un buen pase Y que tenga Inteligencia de juego No Que también tenga El carácter Para jugar en América Porque es que Allá se necesita carácter Se necesita personalidad Jugar bajo presión Jugar bajo exigencia Dar resultados Bajo presión Bajo exigencia Eso hace un buen player El mejor ejemplo Es Boca Negra Vea Boca Negra Un tipo acostumbrado A jugar bajo presión A alta exigencia Y con calidad Para resolver Las diferentes situaciones Del juego Bueno Esos son los que Necesita América Para armar un buen equipo Y borrar rapidito Pero borrar rapidito Este primer semestre Que ha sido realmente Desastroso Opinen ustedes Se les quiere Tisgra Like Si les ha gustado Esta milonga Si no dislike Y que empiece la opinión Ahora lo leo En la caja de los comentarios Se les queda gratis Un abrazo Y chao 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 Chao